¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a enseñar a conseguir este estilo. Ya ven, tenemos a la reina del cubo, pero ahora en el estilo arrasadora. Se ve increíble, la verdad es que se ve bastante espectacular y para conseguir este estilo tenemos que hacer unos cuantos desafíos. Así que vamos con el intro y les enseño a hacer todos los desafíos necesarios para que puedan tener este estilo. Así que vamos. Para poder nosotros conseguir la skin vamos a necesitar sobrevivir a 5 fases de la tormenta teniendo armas del paralelo. Así que vamos a tener que conseguir algunas para poder empezar. Ok, ahorita ya tenemos un arma del paralelo. En este caso tenemos el rifle y lo que vamos a hacer es simplemente estar sobreviviendo con esta arma. Así que vamos a dar la vuelta, vamos a movernos, a que salir de esta zona y escondernos, campear lo más lejos que se pueda para así poder sobrevivir a fases de la tormenta. Así que intentemos hacerlo. Unos cuantos segunditos y... Ahí está, 3 fases sobrevividas, solo nos faltan 2 más, así que intentemos sacarlas. Ahí está, una tormenta más, solo nos falta sobrevivir a una tormenta más. Venga, ahí está. Desafío completado. Ya sobrevivimos las 5 fases de la tormenta. Ahora simplemente tendremos que salir y recibir nuestro nuevo atuendo. Para poder hacer las intimidaciones en solo vamos a tener que venir a buscar a nuestros amigos de la OI. Para eso va a haber bastantes bases como es esa que tenemos aquí. Y lo que vamos a tener que hacer es matar a uno de la OI. Y una vez que esté derribado simplemente vamos y... Aquí está, hay que intimidarlo. Hay que tener cuidado con su amigo que no nos mate. Ahí está, y intimidamos uno. Lo malo es que como solo hay 2 guardias de la OI, no vamos a poder hacerlos completos en esta zona, sino que tendremos que ir a buscar una segunda zona. Así que vamos a buscar esa segunda zona para poder terminar este desafío. En este caso yo voy a usar dos veces la misma ubicación, que es esa que se encuentra al lado de Fabio Crindulce. Es esta de aquí. Pero les voy a dejar un pequeño mapa donde van a poder encontrar todas las zonas donde hay personajes de la OI. Así que no se preocupen. Ahora simplemente tendremos que venir a hacer esto dos veces. Ya, intimidamos. Y listo, ya tendremos nuestro desafío completado. Con eso será suficiente para poder tener nuestra pantalla de carga. Así que simplemente vámonos al lobby y vamos a ver nuestras recompensas. Bueno, la manera más rápida de hacer este desafío es en una vez que estamos a punto de buscar la partida, vamos a ver la ruta del autobús. En este caso, el paralelo quedó aquí en Ciudad Calavera. Y de este lado hay una zona de choque. Entonces vamos a aterrizar en una zona de choque, agarrar una piedra sombría e irnos lo más rápido a esta zona, ya que como va a haber desafíos dentro del paralelo, las personas van a caer aquí. Entonces esa va a ser nuestra tirada. Así que vamos a un sitio de choque. Una vez que ya estamos en esta zona, lo que vamos a hacer es que por lo mismo del desafío vamos a tener personas bastante cerca. Entonces vamos a agarrar una piedra sombría y nos vamos a ir directito al paralelo que tenemos aquí al lado. El chiste es que tenemos que estar haciendo un salto espectral. El salto espectral es este, saltar y empujarnos durante tres segundos cerca de un enemigo. Entonces vamos a intentar buscar un enemigo que esté bastante cerca de nosotros. Seguimos aquí, ahí está, los tres segundos completos. Como ven, bastante fácil, nada más hay que saber hacerlo con inteligencia. Una vez que hicimos eso, ahora sí, vámonos al lobby y vamos a ver nuestras recompensas. Así que vámonos. Para hacer este desafío vamos a tener que venir al paralelo, ya sea que lo busquemos aquí al principio o en alguna de las gritas, como por ejemplo la de aquí y las que están... Acá hay otra, desperdicadas al lado del mapa. Lo que tenemos que hacer es encontrar una ametralladora del paralelo y hacernos con una baja. Así que vamos a intentar buscarla lo más rápido posible. Una vez ya estando en el lobby, vamos a ver que ya tenemos nuestras recompensas. Como ven, aquí está la reina del cubo con su estilo arrasadora. Se ve bastante chulo, se ve bastante increíble. Espero este video les haya gustado y haya sido mucho de su ayuda. Ya saben que me pueden ayudar mucho dejando su manita arriba, compartiéndolo con sus amigos para que también sepan hacer estos desafíos y también con el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.